Poema para el Día del Maestro Mi madre me dio la vida, mi padre me da el sustento, y el maestro en la escuela cultiva mi entendimiento. A mi maestro querido, que me da toda su ciencia, su cariño y su apoyo, con infinita paciencia, le ofrezco mi gratitud y mi cariño, sin cuento, porque llena de belleza mi pobre conocimiento. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el poema? Un poema ideal para ser recitado este día 6 de julio, que en el Perú se celebra el Día del Maestro, porque un día 6 de julio, don José de San Martín creó la primera escuela normal en la nueva patria. Una escuela normal es un instituto, un centro de educación, donde se forma a los futuros maestros. ¿Recuerdas el nombre de un profesor o profesora que te haya marcado de forma positiva? ¿Recuerdas el nombre de un maestro o maestra que te haya marcado de forma negativa? Si tú fueras maestro, ¿trabajarías igual que tus antiguos profesores o educarías de otra forma, de otra manera? Y, finalmente, si te encontraras con un profesor o con un maestro, ¿qué consejos tú le darías para que el profesor mejore su trabajo, mejore su labor con los niños y con los jóvenes? ¿Ves? Piénsalo, reflexiona y nos vemos en el próximo poema. Adiós, cuídense mucho.